La cenicienta del programa económico de este gobierno es el empleo, no hay chamba. Ese es el punto más flaco del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, continuado por su vicepresidente Martín Vizcarra. Deben saber que en estos tres años de gobierno se han sumado un millón de jóvenes a nuestra fuerza laboral. Sin embargo, solo la mitad de ellos tiene algún tipo de ocupación. Más aún, el trabajo formal, el trabajo en planilla, el trabajo con gratificaciones, solo es la tercera parte. Las autoridades económicas, más allá de llenarse la boca sobre crecimiento del PBI de 3-4%, deberían ofrecer una solución a la creación de puestos de trabajo. Nuestros jóvenes lo necesitan.